Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Pues en esa ocasión, ese día era viernes y nosotros nos dirigíamos para la central de Abastos a comprar carne. Bueno, mi esposo iba a comprar una pierna de puerco porque él me quería festejar y me quería hacer una comida. La verdad estoy como que... bueno, no sabía en ese momento qué cosa era lo que me iba a hacer porque supuestamente me iba a hacer carnitas, pero al final no consiguió dónde hacerlas. Entonces me estuvo haciendo una barrocoa natural. Y pues esta es la central de Abastos de Reynosa, Tamaulipas, para que puedan ver un poquito más o menos de mi ciudad y conozcan un poquito de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hacerme un maquillaje o algo pero es más de ratito porque pues ahorita me acabo de levantar y pues miren qué creen Tengo un montonón de ropa que lavar así que se me van a hacer dos cargas de ropa, uno de ropa clara y uno de ropa oscura y ahorita voy a atender la cama también Ya estoy llenando el tambo del baño porque ya está empezando a caer agua Y ahorita voy a empezar a lavar estos trastes, son poquitos que dejé anoche pero siempre los ando lavando en la noche pero ayer ya no quería descansar Y ayer estuve lavando debajo de donde pongo el escurridor porque ya estaba sucio pues ya no es tanto por hacer Pues ahorita estoy preparando un cafecito, uno para mi esposo y uno para mí y aquí tengo el azúcar y qué creen, ayer pues tuve que ir a comprar a la tienda el azúcar y comprar una leche porque pues ya me hacía falta de plantas, no tenía nada O sea tenía tantitito nada más, como que alcanzaba una cucharada nada más, entonces tuve que ir a comprarlos allá Pero oigan no manchen, me sorprendió el precio del azúcar, el kilo está a 39 pesos, no sé desde cuándo subió, o sea no me di ni cuenta Porque yo recuerdo que la semana pasada igual la compré en la tienda y yo suponía que andaba en los precios de como 27 pesos, 30 máximo Pero esta semana sí me sorprendió la verdad, me quedé impactada con ese precio, cada día están subiendo más las cosas Pues ya estuve echando la ropa pero bueno estuve escogiéndola para que ya no se hiciera tan largo este vídeo y no se aburrieran tanto Y pues ahorita estoy llenando aquí el tambo azul, ayer ya no tenía nada de agua pero ayer estuve lavando los pantalones y la ropa de mi hijo porque pues ya de plano no tenía tanta ropa limpia Y tenía un montonón de ropa de mi hijo Como mi esposo iba a utilizar palos de leña para poner la barbacoa fuimos de volada aquí mismo en la colonia a conseguir unos y le estuvieron vendiendo un costalito La verdad no sé cuántos palitos traía pero se lo vendieron como en 100 pesos Y ahí pues se puso a lavar la carne Y pues como no teníamos agua para tomar pues fue a traer para usar desagua y lavar la carne que iba a ocupar Y pues nada más estuve echando una lavadora porque pues mi esposo hizo lumbre y se me iba a ahumar la ropa Pues ya es domingo, gracias a Dios Me desperté desde temprano pero me quedé acostada en la cama Y pues apenas me levanté como a las 9.50 Y miren todo el desorden que tengo en la casa Ni modo, tengo que ponerme a limpiar Así es como estuvo quedando el día siguiente Y así es como quedó el patio todo sucio Bueno, es que mi esposo ayer me ayudó a barrer pero como que era ya en la tarde se volvían a venir las hojitas Pues así quedó Esta es la borracoa que me hizo mi esposo Nada más que ayer ya no les grabé nada Y este, me la hizo así natural Y esto, estuvo bien rica la verdad Gracias amor Y bueno pues apenas hasta ahorita me estoy poniendo a lavar chicos Porque Este, fuimos a un mandado y acabamos de llegar Ahorita hace como la 1.20 de la tarde más o menos Y pues no estábamos en la casa Y la verdad no hice tanta limpieza Ya ven que hace rato les mostré más o menos como tenía la casa desordenada Pues la verdad no hice nada Nos fuimos a pasear un rato a distraernos Y pues ya llegó el momento de limpiar Y pues ya ahorita me voy a poner a lavar los trastes Y a doblar una ropa que Ah pues la ropa que lavé ayer Es lo que voy a estar doblando ahorita Y pues nada más Porque pues ya es como que no son muchas cosas las que tengo que hacer Pero pues si hay que Como dar una sacudida y así Pues hace rato estuve teniendo la ropa amigos Pero ya no les grabé nada Porque ¿Cómo me ocupé? Sí, como les digo Este, me ocupé Este, pues en lo que se estaba lavando la ropa Me puse a A bañar a mi hijo Porque está haciendo bastante calor Y pues ahorita él anda allá afuera con su papá Con unos amigos Unos vecinos de mi esposo Pues yo ahorita estoy disfrutando un pedacito de pizza Provechito si ustedes están en su hora de comida Ya es tarde la verdad Y pues ya tiene rato que tendí la ropa Y pues yo hasta aquí les voy a dejar este video Para que no se aburran Y pues bueno Les quiero dar mucho Las gracias Bueno no sé si lo dije bien Pero les quiero dar las gracias a todos ustedes Que se han quedado hasta el final de mis videos Que me han dado su like Me han dado su apoyo Y pues les mando un saludo Donde quiera que estén Gracias por todo Bye Bye